Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de los modelos ocultos de Markov. Tal y como anuncié en el último vídeo, hoy empezamos de nuevo a retomar el enfoque del tratamiento de incertidumbre mediante la probabilidad. Es decir, volvemos a las redes vallesianas. En las redes vallesianas vamos a empezar a utilizarlas básicamente para enfrentar problemas del mundo real. Esta serie de vídeos la he llamado modelos ocultos de Markov porque es el algoritmo más importante que vamos a utilizar en toda esta serie de vídeos. Es un algoritmo ya que tiene una importancia bastante grande, como digo, porque permite solucionar problemas bastante complejos. Es decir, problemas que vamos a encontrar en el día a día, en el mundo real. Entonces vamos a ver los modelos ocultos de Markov, pero los modelos ocultos de Markov están dentro de un conjunto más amplio de modelos llamados modelos temporales. ¿Por qué se llaman modelos temporales? Básicamente porque lo que hacen es que tratan dos problemas. El primer problema que tratan es el hecho de la incertidumbre. Es decir, ya sabemos que las redes vallesianas están construidas básicamente para tratar con incertidumbre. Pero el otro problema que solucionan es que tenemos que tener en cuenta que el mundo es dinámico. Es decir, que va a pasar el tiempo, el tiempo va a ir pasando y que el mundo va a ir cambiando con ese paso del tiempo. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y tenemos que introducir esos dos componentes dentro de nuestra red vallesiana. Solucionando eso, pues habremos solucionado una gran parte, habremos dado solución a una gran parte de problemas que nos encontramos en el mundo real y que el enfoque de búsqueda en grafos y el enfoque lógico hasta ahora no han logrado solucionar de forma efectiva, tal y como lo hemos visto hasta ahora. Antes de entrar a fondo sobre todos estos temas, que básicamente son los temas que vamos a ver en los próximos vídeos en cuanto a redes vallesianas y que todos tienen que ver con eso, con los modelos temporales, os voy a poner un poco en situación de dónde estamos. Ahora ya que hemos terminado la lógica, en el anterior vídeo ya terminamos de ver un poco el enfoque lógico, lo vamos a aparcar hasta que veamos aprendizaje, os voy a poner un poco en situación. Empezamos el curso definiendo una serie de agentes. ¿De acuerdo? Y decíamos, estos agentes los podemos implementar de, básicamente, era de dos formas. Al principio, mediante búsqueda en grafos o mediante lógica. Pero decíamos que eso solamente era cuando los entornos eran deterministas. ¿Vale? ¿Qué pasaba cuando existía incertidumbre? Pues que ninguno de esos enfoques daban una solución buena. Por eso también empezamos una serie de vídeos que veíamos para el tratamiento de la incertidumbre con la probabilidad. Empezamos a ver una serie de vídeos de probabilidad, de estadística, etc. La estadística la vamos a usar sobre todo, aunque ya hemos usado algunas cositas, pero la vamos a usar sobre todo en aprendizaje. Y luego empezamos a definir una serie de vídeos sobre redes bayesianas. Cómo se construían, cómo funcionaban, las inferencias, inferencia exacta, inferencia aproximada. Y fueron casi una treintena de vídeos hablando de redes bayesianas. Todo eso casi que era la antesala para esto. ¿Vale? Porque estas son las redes bayesianas reales que se usan a días de hoy en la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? En robots y en programas de inteligencia artificial y demás. ¿Qué pasa? Que todo eso que hemos visto hasta ahora en los otros dos enfoques, búsqueda en grafos y lógica, pues básicamente era planificación. ¿Vale? Los agentes en un momento dado, mediante inferencia hacían razonamiento y con ese razonamiento hemos logrado hacer planificación. ¿Por qué digo planificación? Porque básicamente lo que, si os acordáis de cuando definíamos los agentes al principio del todo, decíamos, existen cuatro tipos de agentes. Dos de ellos eran agentes reactivos y otros dos eran agentes no reactivos, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? De esos dos agentes que no eran reactivos, teníamos, bueno, pues los que estaban dirigidos por objetivos y los que estaban dirigidos por utilidad. Los dirigidos por objetivos son prácticamente los que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era un agente en el cual le dábamos un estado inicial, le dábamos unos objetivos y el cometido que tenía que hacer el agente era trazar un plan para ir desde el estado actual, inicial, hasta esos objetivos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vayamos un poco más adelante, vamos a empezar a ver, bueno, pues los agentes dirigidos por utilidad. Es decir, vamos a introducir la utilidad dentro de nuestros modelos, de nuestro agente y tendremos un nuevo área que se llama toma de decisiones. ¿De acuerdo? Es decir, la inclusión de esa utilidad, veremos teoría de utilidad, veremos un poco cómo funciona, aunque hemos visto un poquito sobre ella cuando hemos visto juegos y cosas así, pero entraremos más en profundidad y nos centraremos en ese tipo de agentes. Pero antes de llegar a eso, como digo, quiero terminar de ver por lo menos la parte de redes vallesianas y cerrar este área. ¿Por qué? Porque dentro de las redes vallesianas, una vez que veamos esto, como quien dice, habríamos terminado la primera parte también. Nos quedaría aprendizaje. Y una vez que nosotros veamos toma de decisiones, pues que está más ligada a la búsqueda en grafos, pues también habremos, como quien dice, cerrado ese área. ¿De acuerdo? Como tenemos cerrado también el área de la lógica, ya podríamos avanzar a la parte de aprendizaje. Y la parte de aprendizaje va a estar muy ligada tanto con esta parte de aquí, de los modelos temporales, como con la parte de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces es casi un poco la antesana. Por eso, bueno, pues lo he organizado así. ¿De acuerdo? Bueno, visto esto, voy a empezar a explicar un poco sobre los modelos temporales. Los modelos temporales van a ampliar un poco los modelos que hemos visto hasta este momento. Es decir, en las siguientes diapositivas vamos a entrar un poco más en detalle. Pero ahora os lo adelanto un poco. ¿De acuerdo? Pues estas son las cosas que vamos a ver en los siguientes vídeos. Por un lado, el hecho de que hay incertidumbre, bueno, pues ya lo hemos visto en grafos, ya lo hemos visto en lógica, tenemos que tratar con estados de creencia, en vez de tratar con estados del mundo real. Es decir, el agente no va a tener la seguridad absoluta de cómo es el mundo real. ¿De acuerdo? Lo único que va a hacerse es un modelo mental, llamado estado de creencia, sobre cómo es el mundo. ¿De acuerdo? Ese estado puede ser más realista, o sea, más real, o puede ser que esté más alejado de la realidad. Pero básicamente nunca vamos a tener la seguridad, o la gente nunca va a tener la seguridad absoluta, de que ese es el estado real del mundo real. Es decir, hay incertidumbre. ¿De acuerdo? Es lógico, porque si no, no estaríamos trabajando aquí en redes vallesianas. Pero quiero que os quede bastante claro. Por otro lado, siempre que hacíamos planificación, definíamos un estado inicial, unos estados objetivos, una serie de acciones que podíamos realizar, y decíamos que esas acciones eran deterministas. ¿De acuerdo? Nosotros estábamos en un estado, que sabemos perfectamente cuál era, aplicábamos una acción, de las muchas que podíamos hacer, y obteníamos un resultado que siempre era el mismo. Ahora las acciones puede ser que el resultado de la acción no sea siempre el mismo. Imaginaros que es un robot, que está avanzando, y de momento, bueno, va avanzando, y no hay ningún problema. Ahora de pronto, imaginaros que el suelo está resbaladizo, o que hay una rampa hacia abajo, o una rampa hacia arriba, y ¿qué va a pasar? Que el robot se va a encontrar con una nueva situación, él va a seguir mandando instrucciones, por ejemplo, de avanzar a sus ruedas, pero las ruedas pueden patinar, o puede ser que alguien llegue y sin querer golpea al robot, y lo desplace, o puede pasar que, como digo, con la rampa, pues se acelere o se frene. Entonces, todo eso va a generar incertidumbre en cuanto al resultado de las acciones. ¿De acuerdo? Por eso, el modelo de transición, a partir de ahora, tenemos que tener en cuenta que puede existir esos problemas. Ya el resultado no va a ser 100% seguro, sino que hay una probabilidad, ¿vale?, de que realmente el resultado sea el que esperamos, pero puede haber una serie de probabilidades, a lo mejor menores o mayores, sobre otros resultados posibles. ¿De acuerdo? Para poder hacer eso, en el modelo de transición, tenemos que incluir, bueno, una nueva herramienta, aunque ya ha aparecido algunas veces a lo largo del curso, vamos a definirla bien, vamos a entrar en profundidad, que, bueno, pues fue definida por Markov, un matemático ruso, de hace ya, bueno, hace un siglo aproximadamente, definió una serie de técnicas matemáticas, y esas técnicas se han aplicado en las redes bayesianas, de acuerdo, y por eso ha aparecido Markov ya varias veces, por ejemplo, con el manto de Markov, ¿de acuerdo? Pero aquí va a aparecer, y va a aparecer también, por ejemplo, en la toma de decisiones, también van a estar los procesos de decisión de Markov, y va a aparecer una y otra vez, porque, bueno, ya veremos, más en detenimiento, por qué es así, ¿de acuerdo? Aparte, como digo, hay incertidumbre, tanto en el estado, como en las acciones, como en los resultados de esas acciones, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la única herramienta que vamos a tener, a partir de ahora, para poder saber si estamos haciéndolo bien, o si la gente, por así decirlo, sepa si lo está haciendo bien, o va por donde él le espera o no, es el tener unos receptores, es decir, el tener unos sensores, que le llegue información del mundo, por supuesto, esa información tampoco le va a dar 100% cuál es el estado del mundo, por problemas de los propios sensores, por limitaciones en los propios sensores, o por, bueno, en general, porque tampoco son perfectos, ¿de acuerdo? E incluso cuando tratamos los datos de esos sensores, pues muchas veces perdemos información, o sea, el mundo no es perfecto, como digo, y a partir de ahora va a tomar una gran importancia. Cuando hacíamos planificación, cuando sabíamos que las cosas, sabemos perfectamente cómo eran, cómo era el mundo, y cómo era el resultado de las acciones, no había que hacer observaciones, porque lo que hacíamos era que la gente pensase, pensaba en un plan, y luego lo ejecutaba, y como era determinista, pues sabíamos que lo iba a ejecutar a la perfección, y no había ningún problema. Cuando empiezan a aparecer problemas, ¿vale? Como digo, por incertidumbre que existe en el mundo real, bueno, pues tenemos que ir comprobando que realmente lo que nosotros vamos ejecutando, es lo que se espera, ¿de acuerdo? Entonces la única forma de hacerlo, como digo, es mediante la realización de observaciones, mediante sensores. Entonces por eso, incluimos una nueva parte, todo un nuevo modelo, aparte de los dichos anteriormente, que es el modelo sensorial, o modelo de observación, ¿de acuerdo? Veremos cómo también se introduce. A partir de aquí, estas tres opciones, o sea, estas tres cosas, nos van a permitir definir una red bayesiana, en este caso, incluyendo también el tiempo, el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Ya veremos también poco a poco. A partir de ahí, vamos a poder trabajar con esa red bayesiana para hacer inferencia. Entonces, con esa red bayesiana, se pueden hacer estos cuatro tipos de inferencia, ¿de acuerdo? Filtrado o monitorización, lo podéis encontrar de las dos formas, predicción, suavización, suavizado, perdón, y explicación más probable, ¿de acuerdo? Esas son las cuatro inferencias, veremos también con tranquilidad en qué consiste cada una de ellas, y lo remarco, porque muchas veces, cuando buscáis documentación, os va a pasar que lo veis en los libros, por ejemplo, o veis algún vídeo, buscáis modelos ocultos de Markov, ¿vale? Y básicamente, lo que os muestran es un ejemplo sencillo de filtrado y poco más, ¿de acuerdo? Incluso no os hablan de estas cosas, simplemente os muestran ahí un ejemplo, ya directamente de una reballesiana, y os hablan, bueno, pues cómo hacer filtrado, ya veremos lo que es el filtrado, ¿de acuerdo? Si lo digo es porque, que sepáis que los modelos ocultos de Markov, visto así, de esa forma, y muchas veces con esos ejemplos, parecen que no son muy útiles, pero sí que lo son, son muy útiles, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que aparte de ese tipo de inferencia, de filtrado, se puede hacer otras cuantas más, y veremos cada una de ellas, ¿de acuerdo? Una vez que veamos eso, es decir, que veamos cómo se define la reballesiana, y que veamos cómo se hace inferencia, como siempre, vamos a empezar a definir una serie de algoritmos ya más complejos, basándonos en eso, para poder tratar los problemas del mundo real, ¿de acuerdo? Primero tendremos los modelos ocultos de Markov, luego veremos los filtros Kalman, y por último, las redes ballesianas dinámicas, ¿de acuerdo? Dentro de ellas, un caso concreto bastante importante, se ha filtrado de partículas. Básicamente deciros que todos estos, son todos redes ballesianas dinámicas, ¿vale? Y las redes ballesianas dinámicas, son a su vez, una parte de lo que son los modelos temporales, o sea que tenemos los modelos temporales, que son todos los modelos que tratan, el tema del tiempo, ¿vale? El paso del tiempo, el dinamismo en el entorno, dentro de ellos tenemos las redes ballesianas dinámicas, ¿de acuerdo? Y dentro de las redes ballesianas dinámicas, tendríamos por un lado los modelos ocultos de Markov, por otro lado, filtros de partículas, y por otro lado, filtros Kalman, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? Este es el más sencillo, ¿vale? Aunque parezca mentira, en los modelos ocultos de Markov, cuando empecemos el trabajo con ellos, van a aparecer al principio un poco, bueno, a lo mejor os agobiáis un poco, viendo todo, yo lo intentaré ir haciendo poco a poco, para ver si de esa forma todo se entiende bien, y no hay ningún problema, porque una vez que se entiende, tampoco es demasiado complejo, pero, como digo, este es el más sencillo. Este se utiliza cuando se dan dos condiciones, la primera condición, es que el número de estados posibles, no sea demasiado grande, ya veremos qué significa no demasiado grande, ¿de acuerdo? Pero, en principio, un número de estados no demasiado grande. También se utiliza cuando, lo que podemos hacer, es trabajar con datos discretos, no continuos, ¿de acuerdo? Si el número de estados es demasiado grande, podemos ampliarlos, lo que se puede hacer es ampliarlo, para utilizar lo que se llama, un filtrado de partículas, ¿de acuerdo? Este, básicamente, es inferencia exacta, aquí, se suele hacer inferencias, aunque también se puede hacer inferencia aproximada, ya lo veremos. Aquí, lo que hacemos es una inferencia aproximada, ¿de acuerdo? tenemos demasiados estados, igual que cuando hacíamos, con las reversiones, las inferencias aptas, por ejemplo, con la técnica de eliminación de variables, y cuando luego ya teníamos, bueno, pues, que aquello muchas veces teníamos problemas, porque en cuanto teníamos muchos estados y demás, pues la cosa se complicaba, pues, hacíamos inferencia aproximada, ¿de acuerdo? y hacíamos una serie de técnicas de muestreo y demás, bueno, pues esto pasa un poco igual, el filtrado de partículas, se basa en el muestreo también, ¿de acuerdo? la fonderación de verosimilitud, y se empieza a utilizar cuando, como digo, el número de estados es demasiado grande, ¿de acuerdo? Pero también, se suelen trabajar con datos discretos, ¿qué pasa cuando tenemos datos continuos? Pues cuando tenemos datos continuos, pues existe una serie de técnicas dentro de las redes valles en las dinámicas, ya las veremos, pero una de ellas, en concreto, bastante importante, son los filtros de calma, filtros de calma, básicamente es una ampliación de los modelos ocultos de Markov, pero para trabajar con datos continuos, y en muchísimos estados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las matemáticas son un poco más complejas, también intentaré explicarlas lo mejor posible, y aquí sí que os recomiendo, pues también echar un vistazo a los vídeos de estadística, ¿vale? Porque vamos a utilizar la distribución normal, por ejemplo, ese tipo de cosas, la media, la desviación estándar, la varianza, todo eso se va a utilizar aquí dentro de los filtros de calma, así que, bueno, si queréis echar un vistazo, por si no lo recordáis bien, os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de ahora vamos a ver una serie de vídeos, empezando por arriba, ¿de acuerdo? Sobre todos estos temas, y luego veremos temas de inferencia, y por último, todos estos algoritmos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la parte de arriba, y vamos a ir poco a poco, viéndolo, para que se entienda lo mejor posible. Yo, como digo, no soy bueno explicando matemáticas, pero lo haré lo mejor posible, para que se entiende, si no, ya siempre sabéis, que podéis dejarme dudas, o consultas, en los comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con una serie de cuestiones, bastante importantes a tener en cuenta, con lo que son los estados de creencia. Para ponernos un poco al día, vamos a ver, cuáles eran los problemas que teníamos hasta ahora. Por un lado, los hemos tratado, dentro de lo que es el enfoque de grafos, y por otro lado, dentro del enfoque de la lógica. Dentro del enfoque de grafos, ¿qué es lo que hacíamos, cuando teníamos estados de creencia? Decíamos, bueno, pues vamos a crear, árboles de búsqueda, donde cada nodo, ¿vale?, de ese árbol, a su vez, lo que va a contener es una lista completa, de todos aquellos estados, a los que se representa, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos, que eran una especie como de meganodos, o megaestados, le llamábamos, donde dentro, lo que se hacía era agrupar, ¿vale?, hacer una lista, de todos los estados posibles, que podían representarse, en ese momento, o que se creía que se podía estar. Voyamos el ejemplo, además, si no recuerdo mal, de un mundo, relativamente sencillo, para poderlo ver, en el que era una aspiradora, o algo así, que iba limpiando, ¿de acuerdo? Y veíamos que había, no sé si eran ocho estados posibles, en total, y realizando acciones, pues íbamos reduciendo, el número de estados, que había dentro de cada uno, de esos megaestados, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el problema? Que en cuanto al mundo, era un poco complejo, estos megaestados, internamente, podían tener cientos, miles, o cientos de miles, de estados, y eso era un problema, porque al final, era un tipo de descripción, muy ineficiente, por ser exhaustivo, es decir, había que listar, uno por uno, cada uno de esos, posibles estados, entonces, tenía un coste espacial, exponencial, intratable, ¿de acuerdo? Los algoritmos, a pesar de ello, conseguíamos aplicar algoritmos, incluso aplicando heurísticas, y demás, que podíamos reducir, por así decirlo, permitíamos reducir, lo que era el coste de ejecución, de tiempo, de exponencial, a polinomial, lineal, etcétera, entonces, lo hacíamos tratable, pero como decíamos, a costa de tener un coste espacial, intratable, y eso no podía ser, ¿de acuerdo? Cuando vimos la lógica, pues decíamos, que ese problema se solucionaba, ¿por qué? Porque ahora el coste espacial, ya va a ser lineal, ¿por qué era lineal? Porque ya no teníamos listas, ¿vale? exhaustivas de todos los estados, lo que teníamos era una sentencia lógica, descriptiva, en la que básicamente, lo que decíamos era, hacíamos una descripción, mediante, como digo, fórmulas o sentencias lógicas, que básicamente, lo que hacía era describir ese estado de creencia, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría? Que eso, pues, era mucho más eficiente en cuanto a espacio, pero teníamos un problema, o básicamente, dos problemas, pero en el segundo lo veremos aquí. El problema que teníamos, es que ahora los algoritmos, eran todos de tipo exponencial, y además parecía, o al menos a día de hoy sigue pareciendo, que es un problema de tipo NP completo, ¿qué significaba esto? Significaba que no solamente, tenían costes de ejecución exponenciales, intratables, sino que además, no parecía que se pudiera encontrar, un algoritmo que tuviese un coste polinomial. Vimos algunas mejoras que se podían hacer, a base de reducir el lenguaje lógico, y de esa forma, podíamos obtener algoritmos de tipo polinomial, pero como digo, era a base de reducir el tipo de lenguaje. Esto, bueno, pues tenía una serie también de problemas y demás. Pero además, estos dos tipos de representaciones, en ninguno de los casos, tenían en cuenta algo muy importante, y era la probabilidad, de que en un momento dado, se diera un estado, frente a otros, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros en un momento dado, que estábamos representando, una serie de posibles estados, aquí también, y en ambos casos, de hecho, lo que hacíamos casi que era, obtener un plan de contingencia, tanto aquí como aquí, lo que el resultado de ejecutar estos algoritmos, obteníamos un plan de contingencia. Estos planes de contingencia, pues lo que tenían en cuenta, son todos los posibles, bueno, acontecimientos que pudieran ocurrir, a lo largo del tiempo de ejecución, de ese plan, ¿de acuerdo? Y, ¿qué pasaba? Que ya decíamos por entonces, que claro, algunos planes, o algunas partes del plan, eran más probables, que ocurrieran que otras, pero no se tenían en cuenta. ¿Cómo se había solucionado un poco ese tema dentro de la lógica? Con el tema de la replanificación, es decir, hacíamos un plan de contingencia, solo para aquellas cosas, que parecían que eran más probables, que ocurrieran, y las cosas, que en un momento dado eran más improbables, bueno, pues se dejaban fuera, y lo que se decía era hacer una acción de replanificación, ¿de acuerdo? Eso no era del todo eficiente, como decimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar un algoritmo, que por un lado, tenga un coste de representación espacial bajo, a ser posible incluso constante, ¿de acuerdo? Constante, lineal, ¿de acuerdo? Por otro lado, que tenga algoritmos de ejecución, en tiempos también, buenos, es decir, tratables, ¿de acuerdo? Polinomiales, no exponenciales, que son intratables, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que tengan en cuenta el tema de la probabilidad de los estados, es decir, aquí dentro de esta agrupación de estados, pues habrá estados más probables, como digo, y otros más improbables. Entonces, todo eso, se va a conseguir con las redes bayesianas, y con los modelos temporales en concreto, ¿de acuerdo? Como digo aquí, estos dos tipos de enfoques, no indican lo probable que son cada uno de los estados, porque no todos son iguales de probables, y entonces, lo que vamos a empezar es a utilizar, como decimos, la probabilidad. Como la probabilidad, está incluida dentro del corazón, por así decirlo, de las redes bayesianas, no vamos a tener que hacer nada de especial. Básicamente, utilizar las redes bayesianas. Y las propias redes bayesianas, pues van a hacer que, en un momento dado, tengamos acciones que sean más probables, y otras que sean, perdón, estados que sean más probables, y estados que sean más improbables cuando ejecutamos una acción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco. Quería dejarlo muy claro, para que veamos hasta ahora, cuáles eran los enfoques que habíamos utilizado, cuáles eran las herramientas que hemos utilizado, para trabajar con estados de creencia, y creo que, bueno, pues esto es un poco un resumen de todo eso, y un adelanto de lo que vamos a tratar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Por un lado, teníamos la parte de, bueno, que tenemos la incertidumbre, ¿no? Como hemos dicho, tenemos que tratar con estados de creencia, las acciones ya no son totalmente deterministas, etc. Por otro lado, decíamos que teníamos que tratar el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a tratar el tiempo? Bien, el tiempo, en un momento dado, se puede tratar de forma continua, o de forma discreta. Para empezar, los modelos ocultos de Markov, hemos dicho que tienen que tratar el tiempo de forma, bueno, los datos, de forma discreta, con lo que el tiempo también tiene que tratarse de forma, discreta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como el tiempo es continuo, como decimos, para intentar atacar este problema, ¿vale? Lo que vamos a hacer es a discretizar el tiempo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace fragmentando, en porciones iguales, el tiempo, tal y como lo estamos, es decir, como lo estemos representando. Por ejemplo, si nosotros, estamos tratando con segundos, pues podemos determinar, que el tiempo empieza en 0 segundos, por así decirlo, cuando pasa un segundo, tendremos el tiempo 1, cuando pasen 2 segundos, tendremos el tiempo 2, cuando pasen n segundos, tendremos el tiempo n. Si queremos verlo mediante un ejemplo, creo que el mejor ejemplo que se puede aplicar, es el hecho de que, bueno, pues que la gente, lo que va a hacer es una especie como de película, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser segundos, podrían ser milisegundos, podrían ser minutos, podrían ser horas, podrían ser días, lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, dependiendo de la escala de tiempo con la que estemos trabajando. Pero todas se basan en el hecho, de que vamos a determinar un periodo, una frecuencia, ¿de acuerdo? Como lo queramos ver, y se va a ir repitiendo, ¿vale? Con lo que conseguimos con eso, es que el tiempo lo hacemos, lo vamos fraccionando en diferentes, bueno, pues partes, ¿de acuerdo? Porciones. Como digo, viéndolo en un ejemplo, esto es como si fuese una película, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabéis que las películas lo que van haciendo, es que toman 25, 24, 25, 30 fotogramas por segundo, fotos por segundo, y entonces el agente es lo que va a hacer. Si nosotros determinamos que el periodo es de un segundo, pues lo que tenemos que hacer es, el agente coge su cámara, hace una foto, ¿de acuerdo? En el segundo cero, por así decirlo, cuando empieza, deja pasar un segundo, cuando ha pasado un segundo, hace otra foto, deja pasar un segundo, cuando ha pasado otro segundo, hace otra foto, etcétera. Y lo que va a hacer es trabajar con esa información, ¿de acuerdo? Va a trabajar con las diferentes fotos, con la secuencia de fotos, para intentar saber cómo es el mundo, e intentar saber dónde está posicionado, y si sus acciones, las que está realizando, están teniendo el resultado que le espera o no, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco importante de tenerlo en cuenta. De momento, vamos a fraccionar, como digo, el tiempo, vamos a dividirlo, a discretizarlo, y la mejor forma de verlo, como digo, es con ese ejemplo, es decir, el agente va a ir tomando una serie de cada X tiempo, una serie de fotos, o si no son fotos, si son audio, pues audio, y si es, por ejemplo, que es un robot que está leyendo una serie de textos que van apareciendo, bueno, pues cada X tiempo va a ir leyendo, va a obtener una copia de esos textos, etcétera, 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 es decir, podemos tratar con la escala de tiempo, que sea, como digo, milisegundos, segundos, minutos, horas, lo que sea, incluso años, ¿no? Dependiendo del tipo de problema que estemos solucionando. Bien, dentro de cada una de esas porciones, ¿vale? Dentro de cada una de esas fracciones de tiempo, cada vez que llegue el segundo 1, cada vez que llegue el segundo 2, el segundo n, etcétera, vamos a tener que representar dos conjuntos de variables, ¿vale? Imaginaros, pasa un segundo y llegamos al T1, ¿vale? Al tiempo 1, que es el primer segundo, bueno, pues en ese momento vamos a tener dos conjuntos de variables. Por un lado vamos a tener, variables aleatorias me refiero, por un lado vamos a tener las evidencias, ¿de acuerdo? Y por otro lado vamos a tener los estados, ¿vale? Como ya podéis imaginar, estas son las variables observables y estas son las variables ocultas, ¿de acuerdo? Los estados es lo que realmente no sabemos y a partir de las evidencias intentamos saber, ¿vale? Donde estamos, por ejemplo, puede ser la posición, puede ser la velocidad, puede ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Las evidencias van a tener un valor, porque para eso es una evidencia, estamos obteniendo, las estamos obteniendo del mundo real mediante sensores, mediante observaciones, mientras que las variables de estado en principio no tienen valor y son las que nosotros vamos calculando sus valores, ¿de acuerdo? Según las probabilidades. ¿Qué pasa? Aquí para representarlo, como veis, he puesto que tengan una línea por encima. ¿Qué significa eso? Eso significa que, bueno, si vosotros vais a los libros, lo vais a ver en negrita, pero aquí, como no se resalta bien la negrita, pues he decidido poner una barra encima, que es otra forma de representar este tipo de datos. ¿Qué significa esa barra encima? Significa que esto en definitiva no es un único dato, sino que es una lista de datos, ¿vale? Por ejemplo, podrían ser, si estamos hablando de posiciones, la posición del robot, esto podría ser la posición del robot, por ejemplo, o esto, mejor dicho, esto podría ser la posición del robot, ¿vale? El estado, bueno, pues la posición del robot se puede representar mediante dos datos, por ejemplo, la X y la Y, ¿vale? Si es un dron que está en el aire, puede ser X y Z, incluso podemos incluir las velocidades, ¿no? Las velocidades en X, velocidad en Y, velocidad en Z. También podemos incluir los ángulos de inclinación, ¿no? En cada uno de los ejes. Entonces, todo eso van a ir en una lista de datos, ¿vale? Dentro de esta variable. Entonces, como no es un dato concreto, solo un dato, como es una lista de datos, pues eso se representa mediante una barra encima, ¿de acuerdo? Podría haber puesto E1, E2, E3, ¿de acuerdo? O EX, EY, EZ, etc. Bueno, pues se me va a hacerlo así, porque es muy largo, los ejemplos se nos harían inmenso, en pantalla, bueno, pues los he agrupado así, tal y como hacen también muchos libros, ¿de acuerdo? Recordad que cuando en mayúsculas nos referimos a la variable, cuando en minúsculas nos referimos a un dato concreto de esa variable, ¿de acuerdo? Y por último, indicaros que cada una de estas variables va a llevar un subíndice para indicar el tiempo en el que estamos. Entonces, aquí, por ejemplo, si estiramos en el T1, ¿vale? En el segundo 1, pues aquí sería E1, ¿de acuerdo? Y aquí también en minúscula, sub 1, ¿de acuerdo? Y aquí, X sub 1, indicando que este es el estado en la posición, bueno, en el momento 1, ¿verdad? En el segundo 1. Y estas son las evidencias en el segundo 1. Eso tendríamos que definirlas para cada una de las fracciones, es decir, a los dos segundos tenemos que de nuevo definir evidencias y estados. En el segundo 3 tenemos que definir de nuevo evidencias y estados. Así. Como veis, se va repitiendo, es algo que se va a ir repitiendo, ¿de acuerdo? Y, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues ya podéis más o menos intuir que estas redes vallesianas van a crecer bastante, ¿vale? Y recordad que lo que decíamos cuando hablábamos de redes vallesianas, cuanto más nodos y relaciones tengamos entre esos nodos, pues más se nos complica. Entonces, de alguna forma tenemos que aplicar técnicas que nos permitan reducir todo eso. Y ahí es donde entra nuestro amigo Marco. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Recordaros, como acabo de decir, que para que esto sea lo más eficiente posible, el conjunto de variables a usar, ¿vale? Y también, sobre todo, más que el conjunto de todas variables, los enlaces entre esas variables, hay que mantenerlas al mínimo posible, siempre y cuando tengamos una aproximación lo suficientemente buena del problema que estamos solucionando, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es que se diseña una red vallesiana, se prueba, y una vez que ya se ve que funciona adecuadamente, bueno, pues si vemos que no aproxima del todo, ¿vale? Si danos cuenta que siempre que estamos con modelos siempre tenemos un grado de error, ya sean redes neuronales, redes vallesianas, o cualquier otro tipo de modelos, siempre en pequeño grado de error, bueno, pues lo que tenemos que ir haciendo es complicando esa red vallesiana, ¿vale? metiendo más cosas hasta que logremos que funcione de la forma más aproximada posible. Si tenemos dos redes vallesianas que dan resultados más o menos similares, nos quedaremos con aquella que tenga menos nodos y menos arcos, ¿de acuerdo? O sea, la que sea mínima. Esto es importante porque luego a la hora de realizar inferencia, pues cuanto más pequeña sea la red vallesiana, pues más rápida será, ¿de acuerdo? Simplemente les recordaroslo. Entonces, como digo, para poder tratar con el tiempo, al menos de momento, dentro de los módulos ocultos de Markov y el filtro de partículas, vamos a discretizar el tiempo. Cuando veamos filtros de Karmann, pues ya no. A ver, así que podemos utilizar, tanto en tiempo como en espacio, se pueden utilizar datos continuos, ¿de acuerdo? A pesar de que en muchos vídeos anteriores, o en algunos vídeos anteriores, hemos estado viendo este nombre Markov una y otra vez, por ejemplo, el manto de Markov, por ejemplo, pero también lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los procesos de decisión de Markov, aquí aparece, o de nuevo, también con los módulos ocultos de Markov. ¿Por qué aparece Markov una y otra vez? Bueno, Markov, en definitiva, es un matemático, Andrei Markov, un matemático ruso, si no me equivoco, vivió a finales del XIX, el siglo XIX, principio del XX, y, bueno, como matemático, estableció, bueno, pues una serie de herramientas matemáticas, para poder usarlas dentro de ciertos problemas, ¿de acuerdo? Cuando se diseñaron las redes bayesianas, pues uno de los problemas que tuvimos, o que se tuvo, en el método artificial, fue que había, se tenían que hacer muchísimos cálculos. Esos cálculos se redujeron gracias a la independencia condicional, eso ya lo vimos cuando vimos redes bayesianas, ¿de acuerdo? Pero aún así, cuando empezaron a utilizar modelos temporales, se dio que seguía habiendo, bueno, una serie de problemas también, de que las redes eran demasiado grandes. ¿Cómo se solucionó? Pues se solucionó aplicando esas matemáticas que determinó, o que estableció Markov, ¿de acuerdo? Por eso aparece una y otra vez, muchas veces, dentro de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar, más en detenimiento, lo que son los procesos o cadenas de Markov, que básicamente son esta herramienta, como digo, que estableció este matemático, ¿de acuerdo? Markov lo que dijo, es que el estado actual, ¿vale?, ya aplicado dentro de lo que sería las redes bayesianas, o el problema de los modelos temporales, pues el estado actual depende sólo, de un número finito de estados previos. ¿Qué significa esto? Pues significa que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, antes de ver todo esto, imaginaros que ha habido un robo, ¿vale? Alguien ha entrado a una oficina, a una casa, lo que sea, y se ha llevado algo. Pues, ese robo ha sido llevado a cabo por algún grupo, o alguna persona, algún ladrón, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que nos interesa, es analizar los hechos que han ocurrido, pues ciertas horas, o ciertos minutos, antes del robo, y durante el robo, y como han huido, ¿no?, después del robo, eso es lo importante, o sea, si nosotros somos un detective, y llegamos allí, pues lo que nos interesa son, los estados previos, ¿vale?, los acontecimientos que ha habido, justo, desde que se empezó a planificar, por así decirlo, el robo, hasta que, llega la detectiva, a la escena del crimen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos interesa realmente, lo que estaban haciendo esos ladrones, hace 5, 10 o 20 años? No. O sea, lo que va, realmente, a determinar, la resolución de ese robo, son una serie de acontecimientos, previos, pero un número relativamente finito, ¿vale?, de acontecimientos, pueden ser pocos, pueden ser muchos, alguien me podría decir, bueno, pero es que a lo mejor, la motivación de ese robo, es por alguna venganza, de algo que ocurrió hace 20 años, no os digo que no, pero es para que, lo entendamos, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente, lo que más va a, a influenciar, ¿vale?, la resolución de ese robo, es precisamente, los acontecimientos, que ocurrieron, alrededor de, bueno, pues las horas, en las que se cometieron el crimen, y las horas antes, y las horas posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el estado actual, que en este caso es cuando llega el detective, el estado actual, en el cual se encuentra, el sitio donde se ha realizado el robo, depende sólo de un número finito, de estados, de un número finito, de acontecimientos, que ha habido, previamente, ¿de acuerdo?, a llegar el detective, al sitio. Bien, dicho esto, como digo, como ejemplo, para intentar, para entendernos, podemos definir, procesos o cadenas de Markov, ¿vale?, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de orden n, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues, va a ser, el orden lo que va a marcar, es el número, de acontecimientos previos, que vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si es de primer orden, sólo vamos a tener en cuenta, el estado anterior, por ejemplo, x sub t, ¿vale?, significa, siempre que damos la t, va a significar, el momento actual, ¿vale?, en el momento actual, pues sería t, el momento justo anterior, este menos uno, el momento justo posterior, este más uno, ¿de acuerdo? Si son segundos, pues este sería, mejor el segundo 100, ¿vale?, este sería el 99, y este es el 101, ¿de acuerdo? Como he dicho, tenemos que verlo como una especie, como de película, vamos haciendo fotos, ¿de acuerdo?, y vamos haciendo inferencias. ¿Qué ocurre? Que si estamos aquí, ¿vale?, y es un proceso, cadena de Markov, de primer orden, solamente tenemos en cuenta, el estado justamente anterior, por eso solamente hay una flecha, que llega a él, ¿vale?, que es el de x, perdón, sub t menos uno, ¿de acuerdo?, y de él se nos sale una flecha, hasta x t más uno, eso significa, como digo, que es un proceso de Markov, de primer orden, por eso también se llama cadena, ¿de acuerdo?, porque al final, podemos ver una especie, como de cadena, ¿de acuerdo?, donde cada nudo sería una especie, como de eslabón de esa cadena, ¿de acuerdo?, ¿qué ocurre? Si fuese de segundo orden, no tenemos que tener en cuenta, solamente en un estado, sino que tenemos que tener en cuenta, o sea, otro estado más, es decir, dos estados anteriores, ¿de acuerdo?, aquí en x sub t, que esto es una cadena de Markov, de segundo orden, tenemos, que llegan dos flechas, esta de aquí, desde x t menos, o sea, t menos uno, o sea, t sub t menos uno, ¿de acuerdo?, sale ahí en el nombre, y otra flecha que viene de x sub t menos dos, ¿de acuerdo?, básicamente, este es el segundo 50, del segundo 49, y del segundo 48, entonces, llegan esas dos flechas, esta y esta, y lo que está diciendo es que, este momento, pues está determinado, o está influenciado, por dos sucesos anteriores, este y este, ¿de acuerdo?, si me voy analizando, pues más o menos, todo pasa lo mismo, este de aquí, está influenciado por este, y de este, ¿de acuerdo?, ¿qué ocurre?, cuanto más nos remontemos hacia atrás, más estado nos lo tengamos en cuenta, más compleja será esta cadena, y la, bueno, la cadena, o sea, es decir, la red bayasena que definamos a partir de ella, ¿qué ocurre?, bueno, pues que nosotros, para empezar, y se ha visto que da buenos resultados, vamos a tener en cuenta solamente cadenas de Markov de primer orden, es decir, los modelos ocultos de Markov, lo que trabajan es con cadenas de Markov de primer orden, ¿de este tipo?, ¿de acuerdo?, ¿qué pasa si en un momento dado nosotros definimos, bueno, pues una red bayasena de ese tipo, y vemos que, aún así, no conseguimos una buena aproximación, bueno, pues una mejora que se puede hacer, es ampliarlo a una cadena Markov de segundo orden, ¿de acuerdo?, ¿se han probado órdenes superiores?, se ha visto que, como pasa muchas veces, que a pesar de que incluyamos más estados anteriores, tercer orden, cuarto orden y demás, la cosa no mejora significativamente, entonces, como digo, siempre, siempre hay que intentar mantenerse en un primer orden, y en todo caso, probar, ¿vale?, a ver si hay una mejora significativa, si metemos un segundo orden, eso complica más los cálculos, y muchas veces no merece la pena, entonces, como digo, vamos a mantenernos, por lo menos de momento, en un primer orden, ¿de acuerdo?, una consecuencia bastante importante, de estas cadenas de Markov, es que, recordaros cuando vimos la deseparación, dentro de las redes bayesianas, perdón, ¿qué ocurre?, que decíamos, la deseparación nos permite hacer ciertos análisis dentro de la red bayesiana, y así aplicar ciertas mejoras, ¿de acuerdo?, entonces, entonces, en la deseparación, veíamos, bueno, pues que, una serie de tripletas, no sé si os acordáis, y había una que era la cadena causal, ¿vale?, que era más o menos algo así, con tres, que decíamos, que tenía una propiedad muy importante, y era que si de las tres dábamos, o sea, si sabíamos, o estaba determinado, en la del medio, ¿de acuerdo?, si sabíamos las probabilidades del medio, eso independizaba a la anterior de la siguiente, ¿de acuerdo?, por eso aquí, dice, dado el estado presente, es decir, si nosotros tenemos información, de lo que acaba un tecido, en X sub T, ¿vale?, pues el estado presente, lo que va a hacer es independizar, el pasado, esta de aquí, del futuro, esta de aquí, ¿de acuerdo?, eso va a ser una propiedad muy importante, ¿de acuerdo?, porque, eso es lo que nos va a permitir, simplificar, muchísima, bueno, pues redes valesionales de este tipo, ¿vale?, entonces, simplemente tener en cuenta, que cuando tenemos así una cadena, ¿vale?, recordar que si nosotros determinamos esto, pues ya una vez que esto está determinado, esta de aquí, la única que le interesa es esto de aquí, porque ya da igual lo que haya de aquí para atrás, ¿de acuerdo?, y al contrario, si nosotros sabemos esto, pues esta de aquí, para poder hacer diferencia, nada más que tienen que tener en cuenta esta de aquí, porque esta de aquí ya da igual, porque está más allá de la que está determinada, ¿de acuerdo?, entonces, eso se suele expresar, como digo aquí, dado el estado presente, o dado un estado, ¿vale?, ese estado independiza, los estados que hay interiores, de los estados que hay posteriores, ¿de acuerdo?, bien, y de momento, lo vamos a dejar aquí, en el siguiente vídeo, ya vamos a empezar a trabajar, con los modelos de transición, y con los modelos de, de, el modelo sensorial, ¿vale?, el modelo de observación, y luego ya empezaremos a trabajar, bueno, pues un poco con la inferencia, ¿de acuerdo?, poco a poco con la inferencia, entonces, este vídeo era un poco introductorio, para poder ver, bueno, pues cómo vamos a empezar a utilizar las redes bayesianas, dentro de lo que es los modelos temporales, y hemos establecido, bueno, pues una serie de requisitos, ¿vale?, de pautas, que nos van a servir para trabajar con estas redes bayesianas, por un lado, los estados de creencia, y por otro lado, bueno, pues todo esto que tiene que ver con Markov, que hasta ahora, bueno, había aparecido algunas veces el nombre, pero que, bueno, a lo mejor no nos había quedado claro del todo, a qué nos referíamos, ¿de acuerdo?, y poco más, ya sabéis que me gusta que participéis y colaboréis, tengo que dar las gracias a, bueno, todas las personas que están ayudando a difundir estos vídeos, ¿de acuerdo?, la verdad es que se agradece bastante, y ya sabéis que si os gusta el vídeo, pues, bueno, pues darle me gusta, que siempre ayude, siempre anima, os recuerdo suscribiros al canal, porque, para mí me sirve, además, para el estudio de las estadísticas del canal, y por otro lado, bueno, pues es más fácil que os lleguen las alertas, de cuando publico los vídeos, los nuevos vídeos, ¿de acuerdo?, y por último, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, me equivocan algo, porque dejáis en los comentarios, os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo?, y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto. Gracias.